Y esto es Hasta que Amanezca Las mujeres que yo tenía me abandonaron Solo me han dejado triste y olvidado Hay a ellas y no quisieron que yo las quiera Porque al fin de cuentas yo salí ganando Porque ahora estoy libre sin nadie que joda Sin nadie que cele, sin nadie que diga ni que moleste ¿Con quién es que ando? Porque ahora estoy libre, libre de problemas, libre de ataduras Ando tranquilito con mis amigas, todo solterito Y hasta que Amanezca Voy a disfrutar Y hasta que Amanezca Aquí en estas fiestas Y hasta que Amanezca Me emborracharé Porque ando solito Y sin compromiso Y como dice usted Sandro Palacio ¡Sulterito es mejor! Las mujeres que yo tenía me abandonaron Solo me han dejado triste y olvidado Hay a ellas y no quisieron que yo las quiera Porque al fin de cuentas yo salí ganando Porque ahora estoy libre sin nadie que joda Sin nadie que cele, sin nadie que diga ni que moleste ¿Con quién es que ando? Porque ahora estoy libre, libre de problemas, libre de ataduras Ando tranquilito con mis amigas, todo solterito Y hasta que Amanezca Voy a disfrutar Y hasta que Amanezca Aquí en estas fiestas Y hasta que Amanezca Me emborracharé Porque ando solito Y sin compromiso A saltar y a bailar ¡Familia Andrade!